Hola chicas, pues nada, hoy os traigo un look como podéis ver en un ahumado en tonos más cereza, guinda con la paleta Trafalgar de Dior que ya veréis a lo largo del vídeo El labio como veis va en un tono un poco más guinda, pero lo podéis combinar con todo tipo de labios como os explicaré al final del vídeo Así que nada más, que espero que os guste, lo pongáis en práctica y os dejo con el vídeo Un besito Pues nada, la base ya la tengo preparada, como podéis ver, he utilizado el corrector, el Absoluti Flawless en el tono Honey En la piel llevo el Skin Foundation Stick en el tono 3,5 Y luego para sellar he utilizado los Studio Care Blend de MAC en el tono Light Plus Podéis ver, os dejo abajo luego el enlace del vídeo que he subido en el que os explico cómo se aplica una base en stick y demás Para que veáis cómo he preparado la piel en este momento, ¿vale? Entonces voy a pasar directamente a aplicarme los polvos de sol Que voy a utilizar los Golden Light de Bobbi Brown, que son estos de aquí Con una de las brochas que más me he enamorado en los últimos tiempos Que es la Mizubake de Nars, que ha salido nueva Es planita, es del pelo muy similar al Ayachillo Para mi gusto bastante más suave que el Ayachillo No pesa absolutamente nada Y además deja el producto perfectamente integrado en la piel Me ha encantado de verdad por la suavidad, por cómo lo aplica No solo para polvos de sol, sino para polvos compactos, sueltos, colorete, contorneado Tiene el ancho perfecto, la verdad que me ha encantado Se ha convertido en favorita en nada de tiempo Aproveché para comprarme los secretos de belleza Y ya se ha convertido en amor Bueno, vamos a aplicar el polvo de sol en el centro del rostro Para dar un toquecito de calidez Y aplicamos siempre también en el cuello, que no se se olvide Para que no haya cortes con la parte superior Como colorete voy a utilizar el tono Blush Baby de MAC Con la misma Mizubake que os comentaba Creo que cuesta unos 55 euros me parece Creo que recordáis que como aproveché los secretos me salió un poquito más económica Limpiáis un poquito entre los polvos de sol y el colorete con un tissue Si tenéis una limpiadora de brochas, genial En los ojos voy a empezar utilizando primer Voy a utilizar el Smash Proof de Nars en primer lugar En Bobbi ha salido uno que es fantástico Que además trae color para neutralizar el tono del párpado Pero bueno, todavía no lo tengo en mi poder Así que no os puedo hacer la demo Pero bueno, voy a utilizar este A lo largo de todo el párpado Para que se nos fijen bien todas las sombras Que no se nos mueva Y como sombras voy a utilizar la paleta Trafalgar Que es nueva en Dior Que es esta de aquí Que podéis ver que es amor Es espectacular Sobre todo el tono que tiene aquí central Es precioso Es como una especie de tono Burdeo rojizo Vino cereza clarito Luego tiene una tono champán Uno un poco rosa palo Un champán sutil dorado Una especie de amarronado Y el central que es el que le da gracia a la paleta Voy a empezar aplicando el tono central Con la brochita número 49 de Nars Que esta brocha también ha salido nueva Es una pasada Es tanto para sombras en polvo Como para sombras en crema Es espectacular la suavidad de pelo que tiene Como aplica Me encanta De verdad tiene una textura genial Sirve tanto para Ya os digo Sombras en polvo En crema Sombras mojadas Lo que queráis Sobre todo pesa muy poco la brocha Vamos a poner La sombra Más cereza Aplicamos la zona más cereza Al final del ojo Y al inicio Estoy dejando como veis una pequeña parte sin aplicar sombra Porque ahí es donde voy a aplicar el tono más doradito Lo unimos por arriba Y vamos a difuminarlo bien para que no nos queden cortes ni nada Para que se quede bien integrado en el parla Porque vamos a hacer una especie como de ojo ahumado en este tono Vamos a aplicar también en el párpado inferior la misma sombra Dejando también un espacio sin completar Que coincida con el que hemos hecho arriba Con la brocha número 3 de Nars O cualquiera que tengas con el pelo un poquito más tupido Vamos a difuminar o integrar los cortes que han podido quedar Vamos pasando justo También nos sirve por ejemplo la 217 de MAC Cualquiera que difumine Lo que se trata es de que no queden cortes duros entre las sombras Vale, y ahora vamos a coger la misma brochita 49 Voy a utilizar el tono más doradito de la paleta Este de aquí, ¿vale? Lo podríais poner todo el ojo directamente maquillado en el tono cereza Y luego posicionar el dorado Pero ya se os vería menos Se os mezclaría un poquito el tono Entonces yo he dejado una pequeña franja Y ahora posiciono el doradito Y lo voy extendiendo un poquito Para que no haya cortes con el anterior Que quede un degradado de color en las zonas en las que se une Integramos bien todo Para que quede degradado el color Ahora vamos a utilizar el tono más oscuro de la paleta Que es este de aquí Que tiene un tono más berenjena Vamos a colocar o a posicionar al final del ojo Con la misma brochita, ¿vale? Esto es para darle profundidad a la mirada Simplemente vamos a dar justo La parte final a ligeros toquecitos Lo integramos bien Y ahora con la parte más clarita La rosa más clarito Vamos a dar justo por encima En la zona de la cuenca Para crear un tono de transición Voy a aplicarlo directamente Con la brochita número 3 de Nars Para que quede también ya difuminada Lo llevamos casi prácticamente hasta la ceja Y después con la sombra más clarita La más tono champán o marfil Aplicamos ya justo debajo de la ceja Para dar un punto de luz Que termine de estar todo perfectamente integrado Y a continuación vamos a aplicar el eyeliner Voy a utilizar El tono Black Ink de Bobbi Brown Y la brochita LY23 de Louis Young Voy a empezar aplicándolo en la waterline Para la profundidad Y cosgamos un poquito el final del ojo Y voy a aplicar también un poquito Al ras de las pestañas inferiores Y ahora con la ayuda de esta brochita de Hakuhodo En forma de punta de lápiz Que os sirve cualquiera que tenga este tipo de forma O la 239 de MAC O la Tachat de Bobbi Cualquiera que tenga El acabado un poco más en punta O sea plana Para difuminar la línea de la eyeliner Para que quede más ahumadita Vamos a difuminar también un poquito el final del ojo Ahora con los restos que nos ha sobrado en el pincelito Vamos a retocar un pelín justo la ceja Pero nada, muy poquito Con los restos, restitos Con nada Simplemente para que se vea como más perfecta El eyeliner muchas veces lo utilizo también en cejas Porque aguanta mejor Pero quitando bien el exceso de producto Se me ha definido la ceja Vamos a marcar a continuación Nuestra pestaña Voy a utilizar Como no El Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown Que me Absoluto encanta Trabajamos el zig zag Para dar volumen Y después trabajamos la punta Para dar longitud Repasamos a continuación Un poquito De la zona de la ojera Por si se nos ha caído Algo de producto Utilizar de nuevo El tono Honey Del Absolutely Flawless De Too Faced Con cuidado No subiros demasiado Para no borrar el efecto De De ojo ahumado En los labios Voy a poner el tono All Fired Up De MAC Este de aquí Podéis utilizar también Tonos Ciruela Burdeo Se queda muy elegante Con este tipo de look Tonos Nude Ya como queráis Y nada más Este sería el look Que espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica Ya veis que es un poco ahumado En tono oscerecita Con el labio también Ya os digo que lo podéis combinar Con labios guinda Labios burdeos Labios marrón intenso Labios nude Lo que queráis Rojo Rosa palo Da igual Vale Es un look que complementa Muy bien con todo tipo de labios Así que nada más Que no olvidéis Dar a me gusta Si os ha gustado el vídeo Suscribíos a mi canal Arriba o abajo Donde pone suscribirse No olvidéis compartirlo Con aquellas personas A las que queráis Que les pueda resultar de utilidad Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Hasta luego